Bueno, lo primero, dar la enhorabuena a Cáceres por el nivel del partido. Creo que la diferencia final no es real. Creo que ha estado mucho más cerca que esta diferencia de 11 puntos. Al final, cuando ya ha llegado un poco abierto el partido, se ha decidido en dos o tres acciones. Creo que para mí han sido dos o tres acciones. Y luego ya la diferencia no es real, pero ha tenido muchísima intensidad. Y luego felicitar a nuestros jugadores, porque es difícil jugar aquí. Es un campo complicado. Es verdad que hemos estado acertados, que Devine ha estado acertado, pero ha habido para mí dos partes. Los dos primeros cuartos en los que, sin estar mal, porque no hemos estado mal, ellos han estado acertados y hemos sido capaces de mantener el partido ahí. Y luego, en el tercer y cuarto cuarto, hemos conseguido que no nos rebote eran ofensivos tanto como al principio. Y hemos controlado un poco el tema de las pérdidas, sobre todo en contraataque en primera línea. Aunque hemos vuelto a tener bastantes. Ese es el pero un poco de estos dos últimos cuartos. Pero por lo demás, satisfecho. ¿Alguna pregunta? Sí. Si no me equivoco, ha jugado aquí en Cáceres y en muchos más sitios. ¿Qué siente una persona cuando vuelve a un sitio como Cáceres? Yo siempre pasamos un año difícil en Cáceres cuando jugaba, pero fue bonito, fue bueno al final. Y, bueno, cuando vas a ciudades como Cáceres, al final, pues vienes contento. Vienes contento porque es una ciudad que conoces, una ciudad que lo pasaste bien. Lo que pasa es que, como dices tú hace falta, te dan tantos años ya que cuesta recordar algunas cosas. Pero feliz de volver a Cáceres. Y otra cosa. Evidentemente, al principio de temporada sabía que estabais fichando en condiciones. ¿Tan en condiciones como para esperarte que subiera en Jalí? Bueno, nosotros sabíamos que teníamos un buen equipo, pero poco a poco el trabajo nos está poniendo ahí. Es verdad que nosotros somos muy conscientes de que es verdad que llevamos ya diez jornadas y la competición va pasando partidos y seguimos en un buen nivel. Pero tenemos ahora otra salida afuera, un calendario complicado, Burgos en casa. Bueno, yo creo que estamos por ahora donde nuestro juego nos está dando. Pero no sin tirar las campanas al vuelo ni hacer nada extraño. Simplemente siendo conscientes de que por ahora va bien. Volviendo al partido, no sé si un poco incidiendo, ¿cuál ha sido el factor diferenciador que ha propiciado esa ventaja tan amplia que está con el que responde? Yo creo que han sido dos detalles a raíz, creo que de la falta en ataque, puede ser. Y esa falta en ataque que se da con dos buenas acciones nuestras seguidas y a partir de ahí coges esa pequeña diferencia. Y desde ese momento nosotros hemos defendido mucho mejor las últimas situaciones con Dani. No he encontrado y nosotros hemos estado acertados. Ha habido un triple de Devin en los últimos segundos y al final esas acciones marcan la diferencia. ¡Suscríbete!